La Biblia de Dios Es un privilegio que usted tiene Tenerla Que yo tengo Que usted ¿Si? Y Nunca se avergüence De la palabra de Dios Menos en estos tiempos En estos tiempos Cuando alguien No quiere saber de la Biblia Es cuando Usted y yo Necesitamos ser Portadores De ella Por dolor ¿Eh? Todo bien Levántela conmigo Así Eso es Tienes un otro Para orar conmigo Padre gracias Por la bendición De Tener tu palabra Porque ella es Lámara En nuestros pies Yo te pido En el nombre de Cristo Que este día Tú la tomes Y la hagas Viva A través De la persona Del Espíritu Santo Vivifica Esta palabra En nuestro corazón Sometemos a ti Señor Todo pensamiento Inmigo Y humano Para que tu palabra Predominue En nuestras vidas Bendice esta iglesia Y bendice Que a mí Para juntos Compartir tu palabra En esta hora En el nombre De Jesús Amén 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 Pueden tomar A su asiento Símbolos Satánicos Del mundo Moderno ¿Vienes miedo? En suerte ¿Estás extrañado? Sí Yo sé que estás extrañado Así que no me diga bien Espero en el Señor Que tú y yo Podamos aprender En esta parte Lo que dice La palabra De Dios Y usted y yo Podamos descubrir El efecto Que está produciendo Este fenómeno En la sociedad En la que usted Y me está viviendo Porque usted vive En los Estados Unidos ¿Sí o no? O casi Sentida Pero esto Está dañando Nuestra sociedad De una manera Tan Trencidora Que Lamentablemente A veces Usted lo sabe A veces No lo sabe He visto He visto cristianos Orgullosamente Poniéndose una ropa Sin saber Lo que se están poniendo He visto cristianas Equivocadamente Adornándose Sin saber Con que se están Adornando Y esa es la razón Por la que Dios Me ha traído A compartir Este mensaje Hoy con usted Entonces Dios No te trago Aquí por casualidad Usted vino Igual que yo Porque fuimos Convocados Por Dios ¿Lo crees o no? Abra su Biblia Conmigo En Éxodo Capítulo 20 Versos del 1 Al 6 Y amó Dios Estas palabras Diciendo Yo soy Yo a tu Dios Que te saqué De la tierra De Egipto De la casa De ser minumbre No tendrás Dioses Ajenos Delante De mí No te harás Imagen Ni ninguna Semejanza De los que están Viven en el cielo Ni abajo En la tierra Ni en las almas Debajo De la tierra No te inclinarás A ellas Ni las honrarás ¿Por qué? Porque yo soy Yo a tu Dios Fuerte Sedoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta Generación De los que me Aborrecen Y hago Y ser Copia A mis llaves A los que me aman Y guardan Mis mandamientos No tomarás El nombre De Jehová Tu Dios En baño Porque no Parará Por inocente Jehová Al que Tomara De su nombre En baño Escúchame Mier Menos mal Que esta no es La palabra mía Sino la palabra De quien? De Dios Esta es la palabra De Dios Nadie Podrá Venir Un día Delante De Dios Y decirle Es que yo soy Inocente Es que yo No lo sabía Dice Dios Que no Dará Por inocente Al hombre O mujer Que tomara Su nombre En vano No Tomará Dios Por inocente Aquel Que se hace Imágenes Figuras Estatuillas Pinturas De lo que Está En el cielo En la tierra De las aguas De bajo la tierra Cualquier Cosa Que no Sea La porra Y la gloria A Dios Dios No lo Tendrá Por inocente Y te tengo Que decir Algo Que no te va A gustar El día Que Dios Nos llame A pedir Cuenta Ese día Será El día Del yo Y el crujir De dientes Dice así La palabra De Dios ¿Verdad que sí? Mucha gente Estará Crujiéndose Los dientes Que hoy Hoy Todavía 3 de noviembre Tiene tiempo Para buscarlo Tiene tiempo Para saberlo Quiero que leas Conmigo También Levítico 26 Versículo 1 Voltea Híbridos Híbridos Ni estructura Ni os levantaréis Estatua Ni Convues En vuestra Tierra Tierra ¿Qué? Pintada Para inclinaros A ella Porque Porque yo Soy La Nuestro Dios Aleluya Me Me Fascina La Breda En la Que Dios Es Fuertemente Estricto Al decir Eso No Pintarás Ni en las Piedras Siquiera No Te pondrás Un Carterito No Te harás Una Medalla No Te harás Un colgado En tu Cuello No Lo Pondrás En tu Oreja No Harás Ninguna Estatua No Levantarás Ningún Hidro En la Presencia De Dios Porque Dios Es Global De los Ejércitos Fuerte Y Feliz No Lo Harás Porque Si lo Haces Serás Culpado Y Serás Responsable De Hacerlo Y Es Mi Responsabilidad Decirle A ti Que No Lo Haces Y Si después Que yo Te lo Diga Tú Lo Haces Es Tu Responsabilidad Primer Sismo El Pentagrama Invertido Uno No te preocupes Que ahorita Lo vas a ver Leelo Conmigo Simboliza La estrella De la Mañana Nombre Que Sabrás Ha Tomado Para Así Usada En Brujerías Rituales Ocultos Para Conjugar Espíritus De Maldad Puede Estar Dentro De un Círculo O no De cualquier Mera Representa A Satanás Mira el Símbolo Se Parece A La Estrella De David Pero No es La Estrella De David Es Un Símbolo Que Significa El Satanismo Se Parece A La Estrella De David Invertida Dentro De un Círculo Es El Símbolo De la Iglesia Satanica Dame un Favor Revísate Tus Adornos A ver si Tiene Alguno Que Se Pareja Número Dos Bafonet Así Se Llama Inicio De Los Satanistas En El Culto Satanista Lo Para Introducirte Tienes Que Hacer Un Juramento Sobre Este Pentagram Dice Es Una Deidad Demoníaca Es Un Símbolo De Satan Puede Verse En Bollerías O En Ricuales De Brujo Y También Es Un Símbolo De La Masonería Ahí Está Quiere Adentro La Cabeza De Un Chivo Este Símbolo Es Un Símbolo Demoníaco Es Es Burla Al Concento Del Cordero De Dios Es Un Símbolo Que Significa Bafoner El Nombre De Un Demonio Número Tres Son Veinticinco Lo quiero hacer Si a ti Si te Interesan Las Notas Después Me Pentagrama Símbolo Usado En Lujería Representa Los Elementos De La Tierra El Viento El Fuego Y El Hago Con El Espíritu Rodeándolo Usado En La Lujería Para Comunar Espíritu Usada En La Música Rock Ahí Está El Símbolo Se Parece Al Primero Que Viste Pero Con La Punta Hacia Arriba En Pullover En Camisa En Cartera En Collares Todo Esto Te lo Encuentras Hoy En El Mundo Moderno Próximo Símbolo Exagrana Es Uno De Los Símbolos Más Potentes Usado En Los Poderes De Las Tinieblas Usado En Los Trabajos De Magia Negra Se Confunde Con La Estrella De David Pero Esta Estrella Está Dentro De Un Círculo Ahí Está El Símbolo Dentro Dice Éta No Es La Estrella De David Tú Sabes Que Los Cristianos A veces Se Compran La Estrella De David Como Adorno ¿Verdad? De hecho Yo Tengo Una Que Es Un Pisacobata Pero La Estrella De David No Está Adentro De Un Sí ¿Tú Sabes Que Es La Estrella De David La Estrella Que Simboliza La Nación De Israel Pero Este Mundo Demoniado Todo Esto Como Una Réplica Y Lo Encerró En Un Círculo Número Siguiente No sé por qué Número Voy Por el Siete El Ancla Simboliza Los Rituales De Fertilidad Todos Los Ocultos Paganos Tienen Que Ver Esencialmente Con La Fertilidad Ellos Conciben En la Etomatría Desde El Concepto De La Fertilidad Además Simboliza El Espíritu De La Unión Entre Lo Mascurino Y Lo Femenino Es Llamado El Seño De La Vida Pero Lo Usan Después Del Pacto Salmario Lo Usan Por Vida Mira Lo Lo Habito Si En Coyadas En Cadenas Como Adorno Se Llama El Ancla Próximo Simbol La Suástica O La Rueda Del Sol Te Recuerda No Lo Habito Todavía Es Un Símbolo Religioso Antiguo Usado Mucho Tiempo Antes De Hitler Que Biblio Tomar El Poder Al Sino Usado En Inscripciones Budistas Monumentos Celtas Y Moneras Griegas Representa El Curso Del Sol En Los Cielos También Representa El Poder Del Búmeran Todo Lo Que Sube Tiene Que Bajar Todo Lo Que Hace Se Devuelve Conoce La Suástica Que Se Hizo Famosa ¿Por quién? Por Hitler Pero No Es Hitler Él Inventó Hitler Lo Tomó Como Parte De Su Adoración De Su Religión El Hitlerismo Era una Religión Como Es El Comunismo Como Es El Budismo Como Es Miles De Sistemas Que A ti Te Parecen Que Son Sistemas Sociales Pero Son Sistemas Religiosos Escondidos La Cruz Tab Simboliza O El Símbolo Del Dios Matras De Los Persas Y De Las Arayas De La India Para Ellos El Matra Era El Ángel De Luz O La Luz Celestial Es Usado Por Modernos Mazones Como Símbolo De La T Cuadrada Lo Es Este Es Un Símbolo Un Poco Más Secreto Pero En Algún Lugar Tú Lo Has Visto Este No Es Tan Público Porque Es Un Símbolo Un Poco Más Secreto Lo Cuerno Itariano Esto Hasta Tú Me Lo Has Comprado Para Colgar En La Soberna Simboliza El Unicornio Fue Introducido Por Los Ruidas De Escocia Irlanda Es Asociado Con La Buena Suerte O La Buena Fortuna También Es Usado Como El Ojo Del Mar Además Significa Que Satanás Tomaría Control De Tus Finanzas Míralo Si Lo Has Vido ¿Verdad? Si Hasta En Canaretes Se Lo Han Comprado Sin Saberlo Yo Sé Que Sin Saberlo Por eso Es Que Yo Estoy Aquí Para Que Tú Lo Se Sin Saberlo Porque La Cultura De Hoy Tiene Una Profunda Inversión Sacralica Una Profunda Manipulación La Cultura Los Conceptos La Sociedad Toda Estad 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 Etat Esa Estad 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 estas cruces como colladas, puedes verlo en los cantantes de rock o en las portadas de sus discos, mira al aire, a memoria a ver si tienes algún tipo en tu casa con esta cruz, lo tienes, es bueno, el símbolo del soviato, usado en la adoración satánica los practicantes conocen a Dios como Baal o Lucifer, incluye los ciclos del horóscopo, ¿cuál es tu ciclo? Venga, el soviato, yo visité una casa de César que los venían como un cuadro de adorno enlazado, ¿vieron que te hagan? Pero los compraron en un mercado de Centroamérica como un adorno escultural y se lo trajeron para su casa como un adorno y no lo sabían. Siguiente, la cabeza de cabra, la cabra por nudo es el dios de los brujos, es el modo satánico de burlarse del portero que murió por nuestros pecados. Míralo ahí, este es un símbolo muy ocruo para aquello que alguna vez se han hecho sus consultas con brujos, con santeos, cuando ustedes entran ahí tienen las cabezas de cabra en todo su salón. ¿Usted ha estado alguna vez en algún salón de brujería? Yo sí. Yo estuve una vez en un salón de brujería como pastor. En la ciudad de Holguín, enfrente al hospital Lenin, había uno de los cordones de brujería más grande de la ciudad. Y en una ocasión se convirtió en uno de los que hubo que iba a ese cordones y yo fui. Ese día tuve una de las experiencias más tremenda de vida. No pudimos tener la visita de los espíritus. Me echaron del lugar porque mientras yo estaba allí, los espíritus no venían con ellos. Pero Dios nos dio la visión de que le bauticé a tres de los brujos de ese cordón. Hermano, cuando usted es nuestro abogado de verdad, hermano, cuando usted entra a ver un brujo, usted se encuentra con esto. La cruz de Nerón, el próximo, también se le conoce como signo de amor y paz. Otro signo que le burla a la cruz de Jesús. Significa las ruinas del hombre muerto. Apareció en alguno de los bastones de la SS de Hitler. Simboliza la derropa del cristianismo. Míralo ahí. En todos los parejados chivos que venden bulover aquí, ahí en la, en todos los chivos esos, ¿ven? Ahí te la venden, ahí te la venden. Se la pone a tu niña, a tu niña, a tu muchachito, a tu muchachita, sin saberlo. Se los juegan de plano, pongan de los carros. La luz que va. Sí, lo kipi. Eso es un símbolo satánico, lo kipi no lo inventaron. Los kipi eran satanistas. Por eso es que lo vienen en las mochilas, en los, en los covers de los teléfonos, de las agendas, de los airbag. Se los ponen en cualquier lugar. Y yo he visto a alguno de ustedes, he visto a alguno de ustedes, he visto a alguno de ustedes, con eso sin saber lo que quieren. He visto que se lo ponen de adorno a sus hijos sin saber lo que llega a tu casa y revisa la mano. Ahorita comparto una palabra de Dios contigo. Próximo símbolo, el yin yang y el tum tum. El yin yang. En la filosofía china, son dos grandes principios opuestos, o fuerzas de las que todo depende. El yang es masculino, es luz, es positivo. El yin es femenino, es oscuro y negativo. El símbolo del equilibrio entre lo masculino y lo femenino, combinado con el símbolo de la naturaleza, el espíritu ilustrado con el lagarto imaginario. Ese lo conoces. Vienen hasta los medicamentos. Los chinos no los importaron que hasta la medicina que tomamos. Se trae el sello, ese es el símbolo del tum tum, del varón y de la mujer. Y te imaginas el lagarto que te da la concentración con la fuerza cósmica. Ese es el símbolo de la nueva era, de la meditación trascendental, del vaciamiento mental. No hay vaciamiento mental, hermano. Nunca una mente se queda vacía, a menos que esté posesionada. Nunca un cerebro se queda vacío, a menos que esté en demoniado. El próximo, el escalabato sagrado. Para algunos, este símbolo egipcio significa la reencarnación. Usted sabe que esa es la última filosofía de los religiosos modernos. Que usted va a reencarnar. Antes de usted ser lo que usted era, usted era un chino. Y después que ya usted no sea lo que sea, se da un polio. La reencarnación se simboliza con el símbolo del escalabato. Es además el símbolo de Belsebú, el señor de las moscas. Satanás. Si los satanistas lo tienen puesto, significa que tienen poder en la escala de los satanistas. Y es fuente de protección. Mira por ahí. El escarabajo sagrado. ¿Usted lo ha visto? ¿Lo ha visto sí o no? Sí, sí lo ha visto. Yo sé que sí lo ha visto. Lo que ahora no recuerda todo. Las heces satánicas representan un láctimo o un rayo. Mira, hasta que el día los cantantes se traen esto colgado al cuello. Estos famosos concertistas de hoy. Te puedo dar el nombre de uno, pero te lo voy a dar en un privado después. Si te interesa saber quién. Significa destructor en la mitología del arma de Zeus. Fuente en el cuerpo o en la ropa. Significa poder sobre los demás. Además, usada por los tibios o teñidos. Perdón, ese juez de la Alemania nazi. Significa servicio satánico. El grupo de Rockies usa este simbolo. Mira a ver. ¿Sí? Lo conoces. Hay una famosa bebida hoy que refiere esto. La cruz satánica. La cruz que cuestiona la deidad de Dios. Dentro del ocultismo representa a los tres príncipes coronados. Satanás, Belial y Leviatán. Significa completa sujeción a Lucifer. Míralo ahí. Usted lo ha visto colgado en algunas cadenas. Y aquí en Miami se ven todos. Porque aquí es donde radica la meta de todos los grupos. Los cubanos, los angiados, los brasileños, los dominicanos. Todos vivieron a vivir juntos en Miami. Este te va a gustar. La lengua extendida. Es un símbolo de muerte. Uno de los integrantes del grupo Kiss. Jerry Sagan, acostumbrado a realizar esta expresión. En una de las portadas de los Rolling Stones, aparece este símbolo. La boca abierta con la lengua afuera. ¿Lo ves? ¿Lo ves sí o no? ¿Compraste el disco? ¿Lo querías? ¿Lo viste? ¿Lo ves? ¿Sabes de lo que te estoy hablando sí o no? ¿Lo sabes? Sí lo sabes. Y si no lo sabes, espera peor. Este es un símbolo de muerte. Y eso lo hacen los cantantes sobre los públicos a los que ellos están teniendo. Por eso que estuve en el aire. Y caen en show. Y caen y se lo llevan en aviones y todo. Por eso que entran en todos esos trances. La calavera. Este es uno de los más populares. El símbolo de la muerte. Usado para manotecir. En ritos satánicos sirve como recipiente para colocar la sangre de los sacrificios. Es usado en varias ocasiones por jóvenes, encolladas, ardidos y pendientes. La influencia negativa es fuerte al usarlo. Míralo ahí. Míralo ahí. Ustedes encuentran una calavera hoy en cualquier posto. Hasta en una taza de café. ¿Eh? ¿Verdad que sí? El pulpo a la muerte que viene desde Sudamérica. Perú, Bolivia. Chile. Sube todo Centroamérica, México. Y los inundó Estados Unidos. Y usted se encuentra hoy en los cristales de los automóviles. En los bomber de los automóviles. El símbolo de la calavera. Ustedes no lo han visto. Hasta en la taza de tomar café. En los vasos de tomar agua. Ustedes los vieron. El próximo. Los tres seis. Que vienen en diferentes simbolismos. El seis, seis, seis. El nombre. El nombre de hombre. O la marca de la bestia. Ustedes los vieron en cuenta de diferentes maneras. Míralo ahí. En alguna de sus versiones modernas. En el mundo de hoy. Las tres pirámides. El próximo representa a la trinidad de la etomatría demoníaca. Nimrod. El padre. Semiramis. La diosa madre. Y Canús. El dios hijo. Los que conocen la Biblia. Saben de lo que hablan. Usted conoce la Biblia. Usted conoce a Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? El primer cazador. El primer hombre que se rebeló contra el gobierno de Dios. Dios. Y lo representan así. Ponme el símbolo. Se dice que desprenden descargas eléctricas positivas. Y que concentran poderes cósmicos. Son usados como instrumentos de suerte y de adivinación. Usted ha visto estas tres pirámides. ¿Sí o no? La habito. ¿Sí o no? Levantame la mano. Lo que lo han visto. La venden. La venden para adornar las hadas de tu casa. Te la venden como amuletos de poder. Son usados como instrumentos de suerte y de adivinación. Porque supuestamente contienen revelaciones y profecías del mundo. Usted lo ha visto. ¿Sí o no? El símbolo de la anarquía. De acuerdo a los anárquicos. Los anárquicos son. Significa abolir todas las leyes. En otras palabras. Haz lo que quieras. Esta es la ley de los satanistas. Usados por los punks. Los rockeros y los seguidores del heavy metal. Míralo ahí. Usted ha visto esto. Una A encerrado en un círculo. Es el símbolo de los anárquicos. Los que quieren hacer. Los que se les pega la gana. Sin respetar ninguna ley. Ningún sistema. Usted lo ha visto. Signo de brujos. O el signo de la luna. Es el próximo signo moderno. Usado para saludar la luna naciente. Además es el saludo secreto de satánicos y brujos. Míralo ahí. Hay dos signos hechos con la mano. Quiero que miden la diferencia entre los dos. ¿Ven? Este es el símbolo de los abandonadores de la luna. Fíjate bien. El próximo. La mano con nula. Es el signo de reconocimiento entre aquellos que están dentro de lo oculto. Nota el dedo ocultado. Con el signo. Sobre los dedos. Y es hecho con la mano izquierda. Con esta mano. ¿Eh? Usted lo pudo notar las dos diferencias. Hay muchos más. Pero yo solo quise compartir esto contigo. Porque son los más usados. Ahora. Mira conmigo. La palabra de Dios. No lo pegas en tu casa. Ni en tu carro. Ni en ningún lugar. Le doy lo conmigo. En Deuteronomio capítulo 7. Versos del 25 al 26. Abra su Biblia por favor. En el libro de Deuteronomio capítulo 7. ¿Usted tiene su Biblia por favor? Deuteronomio capítulo 7. Versos 25 y 26. ¿Usted lo puede leer conmigo? Dice. La escultura de sus dioses quebrarás en el fuego. No codiciarás plata y oro de ellas para tomarlo para ti. Para que no propieses en el mundo. Pues es abominación a tu Dios. No traerás cosas abominables a tu casa. Para que no seas anatero. Del todo la aborrecerás. La abominarás. Porque es anatero. No lo tengas en tu casa. No lo tengas en tu vida. Quédalo. Mi consejo como pastor es que si tú llegas a tu casa en esta tarde. Y haces una profunda observación entre tus cosas personales. Y descubre esto. Venga de caminar. En el nombre de Jesucristo. Próxima nota que quiero que vives contigo. No fundirás ningún adorno. Éxodo capítulo 34. Versículo 17. Éxodo capítulo 34. Usted lo tiene en su Biblia. Versículo 17. No te harás dios de qué? De punición. No necesito cargar una medalla. Ni una manilla. Ni una cacharra en mi casa. Ni una cosa colgante en el espejo de mi carro. No necesito eso. Porque Dios es Dios qué? No es celoso. No es celoso. Dios es celoso y fuerte. Él dice. No te harás ninguna de estas cosas. No la fundas. No la compres. Ni de tela. Ni de trato. Ni de madera. Ni de metal. Ni de aluminio. Ni de oro. En alma. No lo hagas. Los cristianos adoramos a Dios en espíritu. Y en verdad. Aleluya. Es de tu corazón al corazón de Dios. Es de tu alma al alma de Dios. Es la línea de tu espíritu conectado con Dios. Número tres. No detengas temor. Con esta palabra quiero terminar contigo esta palabra. Jeremías capítulo 10. Busquen subirle al libro del profeta Jeremías. ¿Me lo tienen? Capítulo 10. Vamos a leer esta palabra. Dice. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. Tocas a Jehová. Así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones. No vivimos aquí para aprender el camino de las naciones. Ni de las señales del cielo. Tengáis temor. Aunque las naciones las temen. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortado sobre manos de artífice con buril, con plata y con oro adornado. Con tragos y martillos la afirmaron para que no se muera. Derechos que están como palmera. No hablan. Son llevados porque no pueden ayudar. No tengáis temor de ellos. Porque ni pueden hacer mal. Ni para hacer bien. ¿Tienen qué? Poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú. Y grande es tu nombre. En poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es de vivo el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se enfatuarán y en tontes serán sus rayos ahí. ¿Serán como? Tontos. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de calcio y oro de un faz. Obra del artífice y de mano del fundidor. Los bestiales azul y de púrpura. Obra de perito en todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Es el Dios vivo y rey eterno. A su vida tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce un sedumbre de agua hasta que el cielo hace subir las nubes de los bosqueos de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su hilo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Validad sólida, obra valida, el tiempo de su castigo, perecerá. No es así, la porción es la toda, porque él es el que? El Hacer de todo. Como Israel es la vara de su edad, que va de los ejércitos, es su nombre. ¡Aleluya! No detengas, no detengas ningún temor. Déjame invitarme a que no te lo haga. En mi responsabilidad como predicador del margenio, en mi responsabilidad como pastón de la iglesia, enseñar de la palabra. Es mi responsabilidad decirte a ti. Que Dios es un Dios sexo y solo quiere la oración para ti. Hay alguien aquí que no quiere a mí mismo en su corazón, como único Dios en su vida. Y usted quiere retomar a Jesucristo, para amadorarlo a él, para entregarle su vida a él. Si usted quiere hacerlo, yo te voy a invitarme a que ahí lo encuentras, que se vuelva de pie conmigo, que se pasó. Yo quiero tomar a Cristo hoy en mi corazón. Yo quiero que Él sea mi único Dios. Mi inauguración y mi alabanza se las quiero dar sobre Él. Quiero tomar a Él. Y yo voy a orar contigo para que hoy tú tomes a Jesús como tu salvador. Y usted quiere retomar a Jesucristo, para que Él, en mi corazón, como único Dios en su vida. Y usted quiere retomar a Jesucristo, para que Él, en mi corazón, como único Dios en su vida. Yo puedo orar contigo para que Él, en mi corazón, como único Dios en su vida. Hay alguien que quiere hacerlo. Entonces, vamos a pasar a esta moneda.